¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De pequeño gané varios concursos dibujando. Se me daba bastante bien eso de dibujar. ¡Es cierto! ¡Que te lo tienes que hablar! Diría que en la adolescencia nunca fui muy afortunado en el amor. Pasé una temporada tan sumamente viciado al WoW que más de una noche se me olvidó dormir. ¡Morid, Alice! ¡Morid! Uno de los mayores placeres de mi vida es andar por tuquio sin rumbo fijo ni sitio al que ir. Lo único que nunca me ha gustado mucho de mí ha sido mi falta de pelo. Aunque ahora la verdad es que ya me da igual. Mis juegos favoritos son el Resident Evil 2 y el Final Fantasy 8. De pequeño tuve fobias extrañas con abejas, con tiburones y con personas de pelo blanco. Odio la política, las mentiras y la envidia. El padre de Raulito es el más atractivo del mundo. Fíjate. Hace muchos años con mi colega Chaino llegamos a pensar que nos alistaríamos en el ejército de mayores. La primera vez que vi un capítulo de One Piece pensé... Pero qué basura es esta, no voy a ver este anime en mi vida. La primera vez que besé a una chica... No fue una chica muy agraciada que digamos, era un monstruo. Mis amigos la llamaban La Fetote. No es un agradable recuerdo. Diría que una de las cosas que más odio en mi vida son los bichos. En el colegio era un desastre. En mi época de estudiante no estudiaba absolutamente nada de nada. Mis películas favoritas son todo trilogías. La trilogía del Señor de los Anillos. La trilogía de Indiana Jones. La trilogía de Matrix. Y la trilogía de Regreso al Futuro. Mi lema es... Siempre es mejor arrepentirse de lo que uno ha hecho que de lo que nunca se atrevió a hacer. Más de una vez me he quedado dormido con el mando de Play 2 en la mano. No creo en Dios. Nunca me he roto ningún hueso de mi cuerpo. Raulito tiene el mejor padre del mundo. En el pasado fui muy heavy. No creo en fantasmas, pero la verdad es que me apasiona el tema. Por ello llevo toda la vida intentando ver un fantasma para poder creer en ellos. Odio el calor de esto aquí. De pequeño me pasaba los días dibujando sin parar, pero desde que llego a la Play a mi vida ya no he vuelto a hacerlo. ¿A qué es mono? Pasé toda mi vida buscando un amor tan pasional y casual como en los animes. Por algún motivo que desconozco, odio las zanahorias más que nada en esta vida. Mido 1,74. Y intento pesarlo, más de 74 kilos. Me extraña a mí mucho con esa panza. ¿Qué dices? Si hay un manga anime que tiene la culpa de que yo terminase yendo a Japón, ese no puede ser otro que el Love Gina. No sé montar en bicicleta. De pequeño quería llegar a ser un pintor famoso. Raulito ha heredado la gran inteligencia de su padre. Venga, sí, vamos ya. En mi época de estudiante llegué a crear una religión de la Play con sus propios mandamientos y todo. Era un chico muy enfermo. Viajé a Japón por primera vez con 22 años y no sabía ni una sola palabra de japonés. Solo suelo dormir 5 o 6 horas diarias porque siento que desaprovecho mi vida. Antiguamente mi prototipo de chica ideal era castaña de ojos verdes y grandes pechotes. Y he terminado con una japonesa que es justo lo contrario. A mis 16 años bebía todo tipo de alcohol. Whisky, ron, vodka. Y a mis 29 no bebo más que cerveza. Y bien rica que está. Suelo sufrir a menudo de dolores de cabeza bastante fuertes. Solo me han operado dos veces en la vida y casualmente ha sido del pene y del culo. ¡Chan chan! Estuve trabajando durante más de 4 años en una fábrica de circuitos impresos. Estos son circuitos impresos. Llegué a crear circuitos de la Play One, de diferentes móviles y por lo que me han dicho incluso de misiles. ¡Niou! En Japón tengo una orientación sobrehumana, pero en Madrid me pierdo al girar una esquina. Los animes que tienen el récord de más capítulos que he visto seguidos en un solo día son Inicial D y Gundam Sip. He visto 8 capítulos seguidos de cada uno de esos. Creo en extraterrestres, pero lo que no creo es que hayan llegado nunca a nosotros, como nosotros no hemos llegado a ellos. ¡Odio tocarme los ojos! Por ello mismo no puedo llevar lentillas y me tengo que conformar con esta estafa de circuitos. Soy ambidiestro. Hay cosas que solo puedo hacer con la mano izquierda y cosas que solo puedo hacer con la mano derecha. Si algún día tengo una hija la llamaré Yuna y si tengo un hijo, eso que lo piense la madre. Mi madre nunca ha querido que yo vaya a Japón. Nunca he viajado a otro país que no sea Japón y ya van 10 veces. Solo sé dormir boca abajo y por ello me suele doler bastante la espalda. De pequeño quería convertirme en un profe. Pues un profesor, sí. De pequeño quería ser un fruto. Quería llegar a ser un fruto. Pues vale. Mmm, ya me ha olvidado que iba a decir. A ver, ¿qué me cuentas, Raúlito, hijo? Solo es mi frase. Lo único. Lo único que no. Lo único que no. Muy bueno. Ya. Pero ha pasado los años y no se ha alistado en el ejército. Mido 1,72. Menos mal que te he dicho más rápido. Venga. Mido 1,72. Mido 1,74. Mido 1,74. Sigue siendo más lento que mi madre. Que de gente pasada. Hace toda mi vida buscando un amor típico como un anime. Mido 1,72. 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 Mido 1,73. la primera vez que soy todo listo creé mucho tipo de y la trilogía de casi se me caen ah